Vamos por el mundo Todos por el mundo Vamos a tomar la plaza En nombre de la paz Hay que ponerse en acción Hay que decirle a quien pasa Que somos la marcha del mundo Cansados de guerra y desgracia Vamos por el mundo Juntos en la marcha Ven que todo el mundo Es nuestra casa Todos por el mundo Me siento muy emocionado Porque han sido ya varios años Desde el 2017 Que estamos planeando El recibimiento de esta marcha Y hoy se logra Y hoy está aquí La marcha mundial Y está entrando a Costa Rica Por Guanacaste Y está en el primer acto oficial Que tiene la marcha mundial Es acá en Santa Cruz El mundo es de todo el mundo Ya estamos hartos de guerra Guerra de fronteras Raza contra raza Guerra por negocio Y pregón de gloria Juego de piratas Siempre esa trampa Cuenta otra historia Se separó el reloj En el andén de la estación Despertó una canción En un rincón del corazón Son de aquí Son de allá Se fueron sin poder hablar We want a new solution We want a new solution We want peace on earth We want a new direction We want peace on earth We want a new solution We want a new solution We want peace on earth We want a new direction We want peace on earth We want to live in a world Where nobody goes hungry Where you talk it out Before you shoot it out We want equal rights For women and gays For atheists And the people who pray Let them know you know Let them know you know Let them know you feel Let them know you feel Let them know you feel Let them know ya Let them know ya Let them know ya Let them know ya We want a new solution We want peace on earth We want peace on earth We want we want